hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción el loco de babasonicos empecemos el loco de babasonicos hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin